Lilini cerca de renovar con Pumas. Talavera y Dineno tienen una oferta para seguir. Pumas ya se encuentra en proceso de renovación de varios de sus jugadores y del entrenador Andrés Lilini, aunque esta situación se resolverá después de que el equipo finalice su participación en la Liga de Campeones de CONCACAF con la final frente al Seattle Saunders. Yo he platicado mucho con Andrés, tenemos una extraordinaria relación, yo como presidente de la junta directiva, él como director técnico del primer equipo y la verdad es que tenemos un preacuerdo, pero quedamos de concretar después de la final de la CONCACAF, es decir, no de hoy, sino del próximo miércoles, ya que termine toda participación de Pumas en este tutorial, entonces estaremos concretando. Andrés tiene contrato hasta diciembre, no es que se le acabe el contrato, no es que entre, entonces, digamos, por ese lado, él está blindado, no es que, digo, sí se podría ir, pero no es fácil. Y aparte hay un gran respeto, debo decirlo, por parte de todos los clubes, que saben que tiene contrato vigente. Y entonces no pido realmente un acercamiento a una oferta para Andrés Ligui. A Alfredo estamos en la misma situación, con Tala le hicimos otra oferta y quedamos de concretar regresando de cierto, pero está muy avanzado, ¿no? Y hay varios más que están a préstamo, los brasileños, los tres están a préstamo, Corozo está a préstamo y ya estamos platicando con muchos equipos. Hay diferentes opciones, una es alargar el préstamo en otro año, en algún caso pudiera ser compra definitiva y en algún otro caso pudiera ser concluir con el acuerdo. Y sí, se van proyectando cosas, pero hasta que termina la participación en el torneo, es que nos sentamos y entonces ya vemos realmente ya altas, bajas, movimientos, quienes suben de Tabasco, quienes bajan, quienes suben de la 20, por ejemplo ahora van a subir de la 20 a Tabasco van a subir 5, ¿no? 5 jóvenes que tenemos mucha confianza en ellos. El dinero tiene contrato vigente, entonces no es que termine el mes que entra y ya podría ver el negociado, ¿no? Entonces en todos los casos tenemos todo trabajando con ellos y muy bien, ¿eh? Específicamente con él lo quieren renovar, porque después del 1 de julio él podría arreglarse con otro club e irse gratis el 1 de enero, ¿no? Exactamente, pero sí estamos trabajando con Ignacio, sí. ¿Y de Alan Musso alguna oferta, ingeniero, que nos pueda decir? No, tampoco, porque tiene contrato y tampoco ha llegado nada específico sobre Alan, sí se ha hablado mucho, ¿no? De que lo quieren ciertos clubes, un par de aquí de México, algún otro del extranjero, lo veremos al terminar el torneo.